Los peluches ocupan un lugar especial en la vida de su hijo. Juntos viven en su pequeño mundo de fantasía y siempre están juntos. ¿Y si hubiera una forma de hacer que el peluche de su hijo cobrara vida? El botón Hey Hey hace realidad este sueño. Deje que su peluche hable escribiendo un mensaje en la práctica aplicación. Hola, mi amiga. O diga un mensaje y oiga cómo sale con la dulce voz del peluche. ¿Puedo tomar una taza de té? Y con la función del oro, el peluche incluso le responde. Su hijo gana un amigo de verdad que también puede ser útil para los padres. Pepillémonos los dientes. El peluche ahora incluso oye a su amigo hacer ruidos en la cama y luego toca suavemente una canción. A partir de ahora, su peluche incluso le desea buenas noches. Buenas noches. Ningún día será igual con el botón Hey Hey que viene en un envase duradero y con tres fundas de colores.